Bueno, para mí está muy bien, ¿verdad? Porque le estamos dando a conocer a todo el pueblo de Huaco, en especial a la juventud, que tenemos que vivir sin droga, libre de droga. Esto es algo muy interesante de la lucha contra la sustancia alucinógena y el narcotráfico y la droga. Es decir, hay muchos medicamentos, no solo podemos hablar aquí de alucinógenos, de alucinógenos, a conocer, que conocemos, y la lucha de Nicaragua es frontal. Estamos cumpliendo un mandato de nuestro presidente de la República, de Suprema de la Policía Nacional, a garantizarle a nuestro pueblo seguridad y reducir lo que es la muerte y la lucha frontal que tenemos contra lo que es la droga. Bueno, como autoridad municipal y sobre todo representando a un buen gobierno que preside el comandante Daniel, nosotros nos sumamos a esta lucha, que desde el momento en que el Frente Sandinista tome el poder, lo retoma como un reto en Nicaragua de no dejar pasar la droga, de tratar con los gabinetes de la familia, de estar controlando muchas veces de forma deportiva, quizás, dándole ampliación a nuestros parques, dándole motivo a la juventud en deporte para que en vez de estar en la droga busque cómo distraerse.